¡Sí se puede! ¡Sí se puede! ¡Si esto no se arregla, quiebra, guerra, guerra! ¡Si esto no se apaña, caña, caña, caña! ¡Es del arco que se sepa y daña y estafa! ¡Sí se puede! No nos moveremos de aquí hasta que den una respuesta a nuestras exigencias. Queremos soluciones reales. No queremos soluciones a medias o estancamiento en los casos. ¿Vosotros sois quién para decir quién tiene perfil PA y quién no? ¿O es que ahora nos van a decir quién puede luchar y quién no?